El día de hoy estamos entregando una solución diferente, innovadora para minería subterránea. Gracias al sistema de producción modular de Scania, entregamos una variante interesante de nuestro Heavy Tipper. Compañía Minera Condestable en sociedad con Scania y RMB apuestan por un prototipo que va a revolucionar realmente el transporte de mineral en operaciones mineras subterráneas realmente, el primer prototipo a nivel mundial. Esta es una configuración Scania Heavy Tipper, cabina R, con un motor V8 de 620 caballos, tiene una capacidad de arrastre de 110 toneladas y una carga neta de 80 toneladas. Este producto ha sido desarrollado a medida. Empezó con la demanda de la minera condestable de tener un camión que cargue más, manteniendo una alta velocidad. En minería subterránea, como las minas son cada vez más profundas, lo que se busca es optimizar el transporte de material, el transporte de carga. Y este vehículo de 80 toneladas permite incrementar en un 80% más la capacidad del vehículo inicial, que es de 45 toneladas. Lo que les presentamos ahora es una solución integral, que no solamente se basa en el producto, un producto innovador y tecnológico, sino también en las soluciones de servicios y de financiamiento que ofrecemos. Para nosotros significa colocar un hito. Vamos a entregar una solución mucho más productiva, mucho más eficiente, en términos de dólar por tonelada, con un camión nuestro. Scania ha pensado fuera de la caja, por así decirlo. Este camión va a generar estabilidad al proyecto y reducir bastante los costos. Esto es Scania, es la solución a la medida del cliente.